Vamos a factorizar esta expresión. ¿Qué método podremos utilizar? Un método es el método de Ruffini y el otro método es el aspa simple. Aspa simple porque hay tres términos y además el exponente del x es el doble que el exponente de este otro x que está acá. A ver, entonces vamos con el método de aspa simple. Para x a la cuarta, x al cuadrado por x al cuadrado. ¿Por qué x al cuadrado por x al cuadrado es x a la cuarta? Ahora dos números que multiplicados me de 1. El único, ¿no? 1 por 1. Ahora dos signos que multiplicados me de más. Podría ser más por más, que es más, o menos por menos, porque menos por menos es más. Listo, a ver, vamos a comprobar que los signos que hemos elegido y los números que hemos elegido son los correctos. A ver, para ello vamos a multiplicar en diagonal. Menos 1 por x al cuadrado sería menos x al cuadrado. Ahora esta otra diagonal, x al cuadrado por este menos 1, menos x al cuadrado también. Menos 1, menos 1. Signos iguales se suman, ¿no? 1 más 1 es 2, le acompaña su x al cuadrado y se coloca el signo que ambos tienen, que es el menos. Y como salió igual, significa que allá sí han sido elegidos correctamente. Entonces colocamos ahora de frente, x al cuadrado menos 1 multiplicado por ahora la segunda fila, que también es justo, ¿no? x al cuadrado menos 1. No siempre va a salir igual. En este caso sí, pero en otros casos puede que no salga lo mismo. Ahora, como son iguales, podemos colocar así, x al cuadrado menos 1 una sola vez, pero al cuadrado, porque son iguales, ¿no? Esto con esto son iguales, así que colocamos uno de ellos y lo elevamos al cuadrado. Verificamos que lo que está dentro del paréntesis todavía se puede factorizar, ¿verdad? A ver, lo vamos a factorizar por acá. ¿Y con qué método lo factorizo? Son dos términos que se están restando y el exponente es par. Entonces podemos utilizar la diferencia de cuadrados, que tiene la siguiente propiedad. a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a a menos b multiplicado por a más b. ¿Quién es a? ¿Quién es b? Pero primero vamos a hacer que aparezcan sus exponentes dos. x al cuadrado ya tiene, ¿no? Al 1 le falta, pero 1 es lo mismo que le ponga su cuadrado, porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. Ahora sí, ¿quién es a y quién es b? A es el x, el b es el 1. Entonces, a sería x menos el b, que es el número 1. Y acá viene lo mismo, pero con la suma, o sea, x más 1. Listo, ya lo hemos factorizado utilizando este método, así que lo devolvemos de donde lo sacamos. Esto que está adentro se convirtió en esto, ¿no? Sería x menos 1 por x más 1. Ya está lo de adentro, pero estaba al cuadrado. Ahora este cuadrado se distribuye para el de acá y para el de acá. Y listo, ya terminó el ejercicio. La factorización de esta expresión lo tenemos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!